¿Jugamos yo Nunca Nunca? Sin chupe, no mames. Amiga, qué alcohólica. Me encanta. Yo nunca, nunca me he quedado atrapada en la casa de un vecino al que le tomé prestado su alcohol y me metí a nadar desnuda a su alberca. ¡Mmm! ¿Ese güey qué? Eso no es insulto, eso es apenas... ¡Me están destruyendo, Lu! ¿Cómo me pongo para recibir los huevos? La suerte arriba, el perreo abajo. Lo lamento, pero no hay algo que yo pueda hacer. ¿Pasa un sarrego? Échele ganitas, ¿no? Está floja, te traje en el... ¡Qué gana! Limpio, chubo. ¿La lengua qué? Güey... ¿No eres tu mamá? Me estoy coordinando, pendejo. Cadera. Un, dos, tres. Esto en qué me va a ayudar a bailar. Cállate, cabrón. No, señora. Nunca vayas a hacer eso, ¿no? ¿De qué? Nunca. No, a ver, no son mariconos. Los mariconos son buena vibra. Todo eso debería incluir estos contenidos. No es nada más andar haciendo bailecito. Ábrame o tiro la puerta. ¿En qué digo la puerta? En el edificio entero. No, no. Abajo. 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 ¿Y si enseñamos piel? Güey, Antonio, mira, yo te quiero muchísimo, pero nadie te quiere ver encurrado. Podemos ir al gym y ponernos mamados. Güey, o un cambio de look. Eso no enseña piel. Nadie te quiere ver encurrado. Trabajar un día. ¡Buensor такие contenidos! Facts son nuestros intentos prevlogy. Trabajar un día. De nuevo día a medida a día. ¿Sí? ¿Cómo estásLetina?